Hola, yo soy Bernardo Fernández. Déjame comentarte que yo cuando era niño no pude lograr estudiar mi primaria y mi secundaria, pero gracias a algunos amigos me enteré de LINEA y por medio de LINEA logré estudiar mi primaria, mi secundaria y así obtener mis certificados. Yo sé que puedo y tú también puedes, porque LINEA ayuda a los adultos mayores. Acércate a LINEA para que puedas obtener tus certificados de primaria y de secundaria. LINEA